Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historias de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y por supuesto buenas noticias, porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día. Miércoles 13 de marzo, episodio número 308, toca leyenda titulada ¿Cómo la vida? Sintonía y comenzamos. ¿Cómo la vida? Sintonía y comenzamos. Lo cual nos trae una leyenda. Esta de hoy, en realidad, es una interpretación que yo hago o como yo la recuerdo que fue. Es algo que incluso he buscado a ver si la encontraba como era realmente pero no la encuentro. Con lo cual, pues la he tenido que reescribir como yo la recordaba en mi memoria y añadiendo, bueno, algunas ideas que se me iban ocurriendo. Así que a ver qué te parece cómo ha quedado. La he titulado como la vida y dice así Había una vez una familia que vivía en un campo y el padre les pidió a sus hijos que fuesen al manzano, trajesen unas manzanas y les daría una recompensa para que pudiesen disfrutar de las fiestas del pueblo que serían muy pronto. Los tres hijos de la familia fueron corriendo al manzano con una bolsa y comenzaron a coger manzanas, saltando, cogiéndose uno a otro, subiendo al tronco... Al terminar, el padre les dio seis monedas a cada uno por la tarea como premio. Pero entonces, el mayor de los hermanos dijo que no estaba de acuerdo. El padre le preguntó por qué, y el mayor dijo que él era más alto y que había cogido más manzanas que sus hermanos, que lo justo era que él recibiese mayor recompensa. El mediano entonces intervino y dijo que él estuvo sosteniendo la bolsa y que tuvo que coger al pequeño porque no llegaba a coger ninguna y quería participar. Además, fue indicando a su hermano mayor que manzanas estaban más maduras. Entonces, el pequeño dijo que él no llegaba a ninguna y que las que cogió fue con la ayuda de su hermano mediano, excepto dos que habían quedado en el suelo y ninguno de sus hermanos se había dado cuenta. El padre, tras escucharles, les dijo Os he dado seis monedas a cada uno porque creo que habéis hecho lo mejor posible la tarea dentro de vuestras circunstancias. Es lo más equitativo desde mi punto de vista. Pero os propongo que elijáis entre estas dos opciones. ¿Queréis que las reparta equitativamente o como la vida lo hace? Ante la curiosidad de la segunda opción, ¿de qué reparto sería ese? Los tres dijeron que repartiese las monedas como lo haría la vida. Entonces, el padre cogió las dieciocho monedas, le dio tres al mayor, ocho al mediano y cuatro al más pequeño. Y él se quedó las tres que sobraban. Los tres se quedaron desconcertados. No entendían nada. ¿Qué tipo de reparto era ese? Entonces, el mayor preguntó, ¿por qué la vida reparte así las cosas? ¿Quién sabe? Respondió el padre. Bueno, pues ahí queda la historia de hoy. No hago interpretación alguna. Seguro que tú vas a encontrar las tuyas y no quiero interferir en ellas. En mi página web, alvaroroa.es, puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí. Te recuerdo, los viernes, la idea es que sea noticias de vuestra vida. Noticias sencillas, que nos hagan valorar la vida. Tan sencillo como despertarte y abrir los ojos, como ver a un padre paseando con su hijo o a dos niños jugando en un parque. Da igual, cualquier cosa sencilla, pequeñita, son las verdaderamente importantes y lo que hacen que la vida merezca la pena. Por eso quiero que las compartamos aquí y que los viernes escuchemos esas buenas noticias o simplemente te has encontrado con un amigo que hacía mucho tiempo que no veías y os habéis tomado un café o simplemente os habéis dado un abrazo. Ya es una buena noticia, aunque nunca salga en un noticiario. Gracias por estar al otro lado, por escucharme, por compartir, por valorar, por hablar a una persona de energía positiva. Es lo que hace que esta familia siga creciendo cada día. Nos encontramos mañana jueves, será a partir de las 7 de la mañana si lo haces en cualquier dispositivo digital, móvil, 8 y cuarto si es a través de Radio Vallecas y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Que tengas un feliz miércoles! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!